En el propósito de este caso, el abogado de la empresaria Carelin López, César Nakazaki, precisó esta mañana que el allanamiento a la vivienda de su patrocinada era una medida que se veía venir, sin embargo, agregó que la medida es además sorpresiva. Escuchemos. Al parecer no es una detención preliminar, sino sería un allanamiento, lo cual también sería extraño porque hace dos semanas la fiscal ha visitado la casa y ha revisado habitaciones por habitación y cuarto por cuarto, ¿no? De acuerdo. ¿Y los cargos exactos serían cuáles, doctor Nakazaki? Tráfico de influencias. Es falso que se haya hecho una afirmación de entrega de dinero al presidente de la República a través del exsecretario del despacho presidencial. Tampoco es correcto que se haya promovido o intentado iniciar un procedimiento de colaboración eficaz por algo que tú bien señalaste hace un momento. Colaboración eficaz tiene como primer requisito confesar la decisión de un delito. Así es. Y evidentemente, en el hecho en materia de investigación, en el procedimiento para la adjudicación de la buena pro del puente, por propias descentralizados, mi patrocinada no ha tenido anticipación. ¿Qué es el hecho? Que se investiga. Ella tiene una relación de hace muchos años con el exsecretario del presidente de la República. Señor Pachesco. Sí, efectivamente. Incluso fue su catequista de confirmación. Y a lo largo de los años han mantenido una relación producto de una congregación religiosa que hay en el RIMAC. Él le ha solicitado una serie de favores personales que ella ha realizado y que perfectamente va a explicar y documentar. Pero en ningún momento ha habido un tipo de gestión que pueda constituir un delito.